Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Esta vez les comparto el nuevo avance de esta nuestra serie Esaret, que traducida al español significa cautiverio. Espero lo disfruten. Al comenzar el avance, Orum había salido del estudio muy enojado porque ya había dictado sentencia a Afife. Afife dice que hay que tener paciencia con la familia, que cuando pase el enfado, todo volverá a la normalidad. Por otro lado, las brujas están muy enojadas porque Eda creía que ella era la que iba a ocupar ese lugar en algún momento. Pero Orum le había dado la oportunidad a Ira. Ira le dice a Orum que no puede aceptar ese puesto. Y este le responde, si digo que lo harás, lo harás. Ira no había objetado nada porque le tiene miedo a Orum. Y vemos amigos que Orum una vez más usa a Ira para vengarse de su madre. Ira al saber lo que le espera en la mansión después de que Orum ha dicho que ella será la señora de la mansión, esto le ha ocasionado un peso el cual Ira no está preparada para tomarlo. Por esto, Ira se desmaya ante Orum. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí su avance del nuevo episodio de mañana de esta nuestra serie Esaret, que traducida al español significa cautiverio. Gracias por su apoyo y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.